Seguramente has notado que en los últimos meses más y más instituciones financieras han estado ofreciendo nuevos productos de ahorro y de inversión aquí en México y muy seguramente has escuchado publicidad o promociones de instituciones financieras como NU, como CLAR y Fondeadora en donde están ofreciendo nuevos productos de ahorro y de inversión con muy buenas tasas de rendimiento anual pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es que debemos de revisar si realmente se encuentran dentro del marco regulatorio aquí en nuestro país y si realmente están reguladas y supervisadas por la máxima autoridad la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que realmente nuestro dinero esté completamente seguro así que en este vídeo te voy a decir si estas tres instituciones financieras están completamente reguladas aquí en nuestro país y cómo puedes saber con ayuda de un portal si una institución financiera que te está ofreciendo excelentes rendimientos está supervisada para que tu dinero siempre esté seguro Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este vídeo con tus familiares y amigos así que no hay duda alguna de que estas instituciones financieras han estado promocionando sus nuevos productos de ahorro y de inversión con muy buenas tasas de rendimiento por ejemplo, si nosotros nos metemos a la página oficial de NuMéxico aquí nos están diciendo que tienen un producto de ahorro que lo llaman ellos como una cajita en donde tenemos un rendimiento anualizado de un 9% y vamos a tener acceso a nuestro dinero las 24 horas y los 7 días de la semana también podemos revisar la página oficial de Clark en donde en este momento nos están ofreciendo excelentes rendimientos de un 10% en su cuenta a la vista cuando tenemos este dinero completamente líquido y mejor aún, Clark está ofreciendo diferentes plazos de inversión si nosotros invertimos a plazos a 7 días nos van a estar dando un rendimiento anual de un 11% si lo invertimos a 30 días nos van a estar dando un rendimiento anual de un 12% a 90 días un rendimiento anual de 13% y el mejor rendimiento de todos es a 365 días en donde vamos a estar recibiendo un rendimiento anual de un 14% y si también nos vamos a Fondeadora está ofreciendo rendimientos bastante atractivos sobre todo en su plazo de inversión en donde si nosotros invertimos a plazos a 30 días nos van a estar dando un rendimiento anual de un 12% y si simplemente lo dejamos a la vista dinero completamente líquido nos van a estar dando un rendimiento anual de un 5% entonces definitivamente estas tres instituciones financieras están ofreciendo excelentes alternativas de inversión y ahorro en este momento pero como nosotros podemos saber si están completamente reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y nuestro dinero va a estar completamente seguro bueno, en este momento les puedo decir que sí se encuentran completamente reguladas por esta máxima autoridad financiera en nuestro país y las tres están constituidas como SOFIPOS Sociedades Financieras Populares y la manera de saber si están completamente reguladas es mediante el portal del CIPRES de la CONDUCEF así que en su pantalla ya van a estar viendo el portal del CIPRES de la CONDUCEF y aquí en la descripción y en los comentarios de este video les voy a dejar el link directo a este portal para que puedan estar accediendo así que ¿qué es el CIPRES? bueno, es el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros y si una institución financiera pertenece al sistema financiero aquí en México y está regulada al 100% por la Comisión Nacional Bancaria de Valores va a estar apareciendo en este portal así que aquí simplemente podemos estar buscando por la institución aquí simplemente podemos estar buscando NUMÉXICO, CLAR o Fondeadora para saber si realmente están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entonces aquí simplemente puedo comenzar buscando a NUMÉXICO así es como está constituida en nuestro país y aquí claramente la podemos revisar y aquí ya nos aparece entonces aquí simplemente en la parte inferior podemos ver que la denominación social aquí en México es NUMÉXICO FINANCIERA SADCB Sociedad Financiera Popular el nombre corto o comercial es NUMÉXICO su estatus es en operación y aquí nos mencionan claramente que es una Sociedad Financiera Popular o una SOFIPO si nosotros buscamos ahora CLAR aquí también nos va a estar apareciendo como nombre corto CLAR y aquí ya nos aparece como Servicios Financieros Alternativos su nombre completo, su nombre comercial es CLAR se encuentra en operación y también está constituida como una Sociedad Financiera Popular o una SOFIPO y si finalmente buscamos a FONDEADORA aquí también nos va a aparecer como nombre corto FONDEADORA y su nombre real o su nombre de denominación social es APOYO MÚLTIPLE su estatus es de igual manera en operación y también está constituida como una Sociedad Financiera Popular y si también busco algunas otras SOFIPOs que son bastante populares como en el caso de FINSUS también aquí pudiera estar encontrándola como su nombre corto FINSUS o su denominación social financiera sustentable también está en operación y también es una SOFIPO si nosotros buscamos por ejemplo Credit Club esta es la empresa madre de supertasas y también se encuentra en operación y también es una SOFIPO si nosotros por ejemplo tenemos interés de saber si GBM Grupo Bursátil Mexicano también está regulada aquí también podemos escribir Grupo Bursátil Mexicano y ya nos va a estar apareciendo aquí y también se encuentra en operación y su nombre corto o comercial es GBM pero aquí no es una SOFIPO aquí está constituida como una casa de bolsa así que este portal es sumamente útil si nosotros queremos saber si una entidad financiera está completamente regulada e incluso pudiéramos estar buscando por diferentes sectores del sistema financiero por ejemplo si buscamos por SOFIPOs aquí le damos a SOFIPO buscar y aquí nos van a estar apareciendo 81 resultados aquí se encuentran muchas SOFIPOs en operación pero también aquí estamos incluyendo algunos SOFIPOs que se fusionaron cambiaron su denominación o simplemente ya fueron revocadas y ya no están en operación y aquí de igual manera nosotros pudiéramos estar haciendo un filtro mucho más exigente solamente buscando aquellas SOFIPOs que están en operación estas instituciones financieras que están en operación y aquí nos muestran que 37 SOFIPOs en este momento se encuentran con la máxima regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y se encuentran en operación así que gracias al portal del CIPRES nosotros podemos saber si una institución financiera regulada está bajo la estructura de un banco en México o si es una SOFIPO o si es una financiera tecnológica una fintech o cualquier otra estructura financiera que nosotros pudiéramos estar buscando así que en ese momento debemos de entender que tanto Numexico como CLAR y Fondeadora no son bancos son SOFIPOs y estas SOFIPOs tienen diferentes regulaciones que los bancos a diferencia de los bancos las SOFIPOs tienen regulaciones un poco menos estrictas por así decirlo y además no tienen que tener tanto capital en sus reservas para ser estructurados como SOFIPOs así que lo que estoy viendo en este momento es que hay muchas fintech o financieras tecnológicas que se están convirtiendo en SOFIPOs están viendo que ser reguladas como una estructura de SOFIPO es mucho más sencillo que simplemente intentar ser una financiera tecnológica ¿por qué? porque las SOFIPOs cuentan con algunos beneficios fiscales y algunos beneficios regulatorios y de protección que como inversionistas nosotros deberíamos de sentirnos mucho más seguros y yo personalmente esperaría que conforme vayan pasando los meses y años más y más instituciones financieras empiecen a regularse y estructurarse como una SOFIPO debido a que pueden estar ofreciendo enormes beneficios así que ¿cuáles son los mayores beneficios o recompensas que nosotros como inversionistas estamos obteniendo al invertir en este tipo de instituciones financieras? así que el primer beneficio fiscal es que nuestra inversión va a estar completamente exenta de impuestos hasta 5 UMAs anuales o el equivalente en este año 2023 de 189,222 pesos así que si nosotros no sobrepasamos este monto en el acumulado de todas las SOFIPOs nuestra inversión va a estar completamente exenta de impuestos pero ojo que aquí hay que recalcar que es por el acumulado de las SOFIPOs si nosotros tenemos 100 mil pesos invertidos en NUD y tenemos otra inversión de 100 mil pesos en CLAR solamente por el máximo monto de 189,222 pesos va a estar completamente libre de impuestos y el excedente o sea un poco menos de 11 mil pesos va a estar expuesto a esta retención del ISR que en este año 2023 es de tan solo 0.15% pero si nosotros tenemos 50 mil pesos en NUD y tenemos 50 mil pesos en CLAR estos 100 mil pesos acumulados van a estar completamente libres de impuestos porque no sobrepasan este monto exento y además tenemos también otro beneficio al invertir en las SOFIPOs y es que nuestro dinero va a estar completamente seguro gracias al seguro pro SOFIPO que protege nuestro dinero hasta 25 mil UDIS que son aproximadamente 194 mil pesos al momento de grabar este video pero aquí la diferencia es que este seguro pro SOFIPO protege nuestro dinero en cada una de las SOFIPOs que tengamos nuestra inversión así que si por ejemplo tenemos 100 mil pesos invertidos en NUMÉXICO 100 mil pesos en CLAR y 100 mil pesos en Fondeadora aquí el total acumulado son 300 mil pesos pero en ninguna de estas tres SOFIPOs estamos superando este seguro pro SOFIPO de 194 mil pesos aproximadamente nuestro monto es menor a este seguro entonces el seguro pro SOFIPO es por cada una de las SOFIPOs y el monto exento es por el acumulado de toda la inversión que tengamos en las SOFIPOs así que para mí son excelentes noticias que cada vez existan más productos financieros más instituciones financieras completamente reguladas porque esto va a estar generando mayor competitividad allá afuera en el mercado y los que vamos a estar ganando somos nosotros como los clientes como los consumidores de estos productos financieros para obtener los mejores rendimientos y beneficios que nos estén proporcionando así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo si fue así considera suscribirte dale like y compártelo a tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego gracias y